¡Tú haces! ¡Y tú le coge un juego de! ¡Tú haces! ¡Tú haces la fe de coro! ¡Tú haces! Tú eres como suelo y ya tan solo soy como el esponjador Tú eres como suelo y desde sueño nunca quiero respetar por eso nunca los ojos quisiera volver a dormir soñando haciendo poder dejando que el cielo No es la cruz... ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No eres con mis sueños? ¿Ellas a las escuelas? ¿Tienes con mis sueños? ¿Tienes? ¿Tienes con mis sueños? ¿Idas en su menor mas? ¡Me llévame su cabeza! ¡No quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!